Alvin San Juan Si te quieres divertir Con encanto y con primor Patín Pelón Flaco Malora Así vas a llegar De parte de cara Es una rumba en mi San Juan Te levantan de rodillas Los amigos caprichosos Te llevan para las villas Con la montaña del oso Luego a la guina de un perricón O a la playa de ocho en brillo La fiesta del mamoncillo O con la pompa en un charco Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Una rumba en mi San Juan El caras, el javi, rata, trin y con dos Y encuentro la independencia El desfile borinqueño Todo eso parece un sueño Si lo gozan con prudencia Fiesta folclórica Mónica ¿Quién es? Allá en el parque se enteran Si de antemano no mueres Si de antemano no mueres Te vas a la fiesta de San Juan Una rumba en mi San Juan Una rumba en mi San Juan Ese puchito es Santa Bárbara A la montaña del oso Una rumba en mi San Juan Oye, te llevo a la guarachar Una rumba en mi San Juan Los amigos caprichosos Una rumba en mi San Juan Que nunca quieren parar La rumba en mi San Juan